En el proyecto de aprendizaje y servicio que estamos realizando, ha ido por diferentes tiendas y entidades que hay en el barrio para difundir e informar de la iniciativa que estaban llevando a cabo y les informaban y les animaban para que colaborasen con esa iniciativa poniendo el pictograma en la entrada de su comercio o de su empresa. Para las personas con discapacidad, que no saben leer y escribir o que no saben nuestro idioma. Y nos toca ahora ir a POSTAC y a Proinfancia a darles y entregarles el pictograma. Se llama Ayudando a las Personas, lo ponemos en las tiendas, en la camisería.